qué tal youtube este es un nuevo vídeo para mi canal y se acuerdan en aquel en aquel vídeo de cars ready to spring adventures que les dije que microsoft train simulation no funcionaba bueno resulta que si funciona y aquí lo tengo ahorita eso es lo que vamos a usar para este vídeo allá vamos claro que este juego yo no lo jugué de niño porque no supe de él sino hasta hace realmente poco entonces pues hay sus detallitos entonces digo este no es de este juego no es de infancia no supe de él hasta hace pocos años tengo tiempo tengo poco tiempo jugándolo pero me encanta lo que vamos a hacer esta vez es no vamos a hacer los tutoriales porque simplemente no no quiero vamos a usar la línea hitatsu en el tutorial de actividad de pasajeros ahora notarán una pequeña cosa que tengo yo bueno este este es nuestro tren es el kija 31 una diésel hidráulico que se supone alcanzar hasta 95 kilómetros por hora yo lo he subido hasta cerca de 110 no van a notar algo típico de mí que como a mí me importa más que mis pasajeros lleguen a su destino a tiempo me vale tres kilos de los límites de velocidad entonces notarán que usando más rápido de lo que es teóricamente debería y total ahorita van a ver como andaba haciendo bastante más cosas en la computadora aquí la cabina no se nota precisamente muy bien pero lo que son los controles los tenemos estamos teniendo unas cuantas unos cuantos mensajes pero pues esta es la única la única actividad en lo que eso va a pasar en el próximo vídeo de train simulator esto no va a ocurrir ahorita ahorita van a ver ese sonido significa que ya nos tenemos que ir pero primero tenemos que liberar el freno por completo y empezar a acelerar esta tiene una caja de cambios de dos cambios para ser exactos primera y segunda la primera es para velocidades menores los 50 kilómetros por hora pero ya que vamos acelerando vamos a tener que cambiar a segunda claro esta es una pista japonesa y ahí la ventaja que los japoneses no les importa tanto los límites de velocidad ya pasamos a segunda ya como la habrán visto ya pasamos a segunda y realmente no tengo ningún problema por pasarme de los límites de velocidad en una pista japonesa ahí es cuando se nota uno de los verdaderos problemas de una de las desventajas del transporte ferroviario que es bastante más ruidoso que otras formas de transporte no después de este túnel va a haber una curva en la que se supone no deberíamos andar a más de 70 kilómetros por hora pero pues realmente tengo tengo desactividad tengo desactivados los descarrilamientos y no me importa mucho los límites de velocidad entonces pues no es que les vayamos a hacer gran cosa de caso ahí fácilmente andamos vamos a pasar la límite de velocidad si no es que más arriba 84 85 y 5 y los andamos pasando a cerca de los 90 kilómetros por hora hay venados en esta región ahí podemos usar el claxon cuando queramos para ahuyentarlos ahí está el claxon ya que nos vamos acercando a la estación tenemos que empezar a frenar ahí se me hace que voy demasiado pronto me tardo demasiado en frenar si me tardo demasiado en frenar nos vamos a pasar 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 me nos pasamos Y con toda la pena para los pasajeros Nos vamos a tener que echar de reversa Y el reversor no lo podemos mover Hasta que tengamos La caja en neutral Ahora si Nos podemos ir hacia atrás Ah, pero no podemos hacer nada Hasta que Hayamos liberado los frenos Ok Ya que estamos de vuelta en la estación Ya podemos descargar Claro, este descargo es un poquito más Tardado que otros Y de nuevo volvemos a poner la palanca en neutral Para poder poner el reversor hacia adelante Las maniobras normales de cualquier Cualquier movimiento de estación Bueno, no normales Porque no es normal que yo tenga que estarme echando hacia atrás Porque me pasé de una estación Ahora, irán a notar que después va a haber una zona de velocidad restringida a 25 km por hora Pero Pues realmente Lo que les digo A mí no me afectan tanto a los límites de velocidad Lo que yo quiero es que mis pasajeros lleguen a su destino a tiempo Esto es todo lo que me importa Entonces Ya andamos en segunda Ya vamos por encima de los 50 km por hora Entonces Al final de la zona de 25 km por hora Pues van a ver como vamos a seguir acelerando y acelerando Hasta alcanzar casi 4 veces el límite de velocidad Claro que ya andamos viendo La parte de afuera del tren y todo Y de vuelta a la cabina Y nos dice Recuerda mantenerte por debajo de los 25 km por hora Sí, claro Yo quiero llegar Por ejemplo, yo quiero llegar pronto Y mis pasajeros quieren llegar pronto Entonces Ya vamos por encima de los 80 km Se supone que el límite de velocidad de 85 km Regresa cuando pasamos la bandera verde Pero Pues yo ya voy más allá de los 85 km por hora Ya voy a Yo voy a más de 100 km por hora Ya no me falta esperar a que lleguemos a la estación Para frenar y ya Y vamos a llegar bastante más temprano Que pues es lo que quieren los pasajeros Llegar con tiempo Llegar con tiempo de sobra Poderse tomar un café en la estación Antes de hacer lo que tengan que hacer Eso es lo que importa Ya nos vamos acercando a la estación Y pues nos tenemos que ir deteniendo Y hay aquella luz roja Que aparece en el En el indicador de la De la vía No le vamos a hacer gran cosa de caso Porque Pues no la vamos a alcanzar Ay probablemente cometí el error De que Prené demasiado pronto Entonces vamos a tener que volver a Acelerar Bueno ya se está acercando la estación Entonces Se prende demasiado pronto Entonces hay que Continuar el Camino Y por fin Nos detenemos Ya que llegamos a la estación Nos podemos detener Y ya lo único que nos falta Es terminar de descargar A nuestros pasajeros Y pues Ya acabamos Así de sencillo 4 3 4 3 2 1 Hecho Actividad finalizada Ahí da la Alerta de Actividad finalizada Y vamos a ver Los detalles de la evaluación Y pues Lo completamos Sin Errores operacionales No nos falló Parar en ninguna estación Y no estuvimos Tarde en ninguna estación Nos pasamos De los límites de velocidad Dos veces Y las fuerzas en el tren Pues Si pasaron por encima De los Niveles Aceptables Aceptables Pero pues Eso es porque Yo no Yo no le tengo Gran cosa de respeto A los límites de velocidad Y vamos a A guardar la evaluación En caso de Que quiera Citarlo en algún Vídeo próximo Y sin más que decir Pues gracias por ver este video